Hace mucho tiempo, mucho antes de la aparición de las personas, un monstruo sediento de sangre había vivido en las aguas del océano mundial. Se llamaba Megalodon. En su tiempo, no tuvo rival. Al mismo tiempo, existieron antes y después de él. Esto es pizza inteligente. En este episodio aprendrás sobre criaturas que eran 100 veces más peligrosas que el tiburón depredador más grande de la historia. Pasaremos al verdadero horror de antaño. Una criatura considerada como una de las más fuertes de la historia mundial. Hablamos del Leviatán. Muchos expertos lo llaman tácticamente cachalote maximalista. A pesar de que el cachalote es más grande que nuestro invitado. Pero no te preocupes, ahora entenderás por qué se le llama así. Este monstruo existió entre 9 y 10 millones de años. Su longitud estimada es de 17 metros, y su peso podría superar las 57 toneladas. Los primeros restos del Leviatán se encontraron en Perú, en 2008. Se desenterraron un cráneo de 3 metros y dientes. Esto hizo pensar que el monstruo de las profundidades no era tan terrible. Resultó que aquí la cuestión dista mucho del tamaño. Nuestro huésped podía, con casi cualquier presa gracias a su increíble dentadura. Sus colmillos superiores alcanzaban los 36 centímetros con un diámetro de 12 centímetros. Probablemente con semejante arma, este monstruo podría atacar a grandes ballenas o algún pez gigante. A pesar de que esta teoría suena bastante real, hasta ahora no se ha encontrado ninguna prueba. Existe la versión de que el Leviatán podía salvar los dientes durante el ataque a grandes enemigos, y que ponía en movimiento su cabeza, su poderosa cola o algo parecido. Después de todo, si este mamífero vencía a su oponente, no le resultaba difícil masticar alguna parte del cuerpo. Eso es porque… nuestro villano siempre tuvo un poderoso músculo temporalis con él. Es el responsable de la fuerza de la mordedura. Por eso, Leviatán lo tenía tan perfeccionado que podía arrancar fácilmente trozos enteros de carne de los enemigos. La tercera herramienta, pero no menos importante, es por supuesto el saco espermático. Otro órgano útil que ayudó a este cetáceo a percibir cualquier sonido circundante como si fuera un radar. Con su ayuda, aparecía en la cabeza de nuestro invitado una imagen tridimensional, una protección de todo lo que ocurría a su alrededor. Con su ayuda, podía navegar fácilmente en el espacio y engañar fácilmente a cualquiera, incluso a los adversarios más grandes y voraces como el megalodón. No es de extrañar que las criaturas marinas temieran a esta criatura como a la peste. Si alguien caía bajo uno solo de sus golpes, nunca se recuperaría. Helicoprion Así se llama nuestro próximo invitado, y por desgracia no se cruzó con el megalodón ni con el Leviatán. Se extinguió mucho antes. Eso no lo hace menos peligroso contra sus antecedentes. A primera vista estamos ante un gran tiburón corriente que no puede sorprendernos, pero solo lo parece por detrás. O si no se mira en su boca. De hecho, Helicoprion tiene una sierra en funcionamiento, lista para enfrentarse a cualquiera. Incluso al depredador más experimentado y grande. ¿Te imaginas la sorpresa de los científicos que nunca han visto esto antes y de repente encuentran la espiral dental de alguien? Sinceramente, yo lo habría tomado por una formación cualquiera o basura, no por los dientes de un tiburón antiguo. Y realmente lo es. Aunque, espera, de hecho, el debate sobre el Helicoprion no ha terminado realmente hasta ahora. Según la gente, esta espiral podría tener muchas formas diferentes, estar en muchas posiciones distintas y desempeñar otros tantos papeles diferentes. Por lo tanto, si tienes ganas, imaginación y tiempo, puedes sondar en los comentarios y elaborar tu propia versión de la apariencia del antiguo cazador. Bueno, mientras vamos más allá y miramos lo que los científicos aún consiguieron averiguar con seguridad. Así, el diámetro de la espiral de estos tiburones alcanzaba los 25 centímetros. Esto significa que estos depredadores muy probablemente medían entre 2 metros y 3 metros de longitud. Pero también se han encontrado espirales con un diámetro de 90 centímetros. En este caso, si nos creemos los cálculos, su dueño podría medir entre 9 metros y 12 metros. ¿Te imaginas a este gigante? Además de todo lo demás, ¿también tenía una sierra en lugar de dientes? ¿Por qué lo llamo sierra? Los científicos también han conseguido sembrar la duda. Algunos creen que el tiburón utilizaba este dispositivo para desenterrar almejas enterradas en el fondo. Otros están seguros de que en la llamada espiral había sensores vitales que ayudan a navegar en el espacio. Y otros, al parecer los más impresionables, piensan que esta espiral se utilizaba puramente para cortar a los adversarios. ¿De qué lado estás? Bueno, sugiero que dejemos ese extraño tiburón en manos de los científicos. Dejemos que sigan estudiándolo y que vuelvan a nosotros cuando se aclare algo. Mientras tanto, echemos un vistazo al Cronosaurus, una criatura que causa muchas menos preguntas. Así recibió su nombre del titán Cronos de la mitología griega. Podemos ver uno de los pliosaurios más grandes y conocidos por el gran público. Además de todo lo demás tenía una mordida magnífica. Llegó un momento en que los científicos estaban dispuestos a considerarlo el líder indiscutible de su época. Sin embargo, algo les detuvo. Y como el tiempo demostrará, fue para bien. El primer esqueleto completo de un Cronosaurus fue hallado en 1931 a 1932 por una expedición de la Universidad de Harvard. Desgraciadamente, a pesar de estar completo, algunas de sus partes estaban destruidas. Por lo tanto, no fue posible estudiar al reptil al cien por cien. No se apresura con padecer a los investigadores. El hecho de que el esqueleto estuviera parcialmente dañado es puramente culpa suya. Los muy listos tuvieron la idea de arrancarlo del suelo con dinamita. Vamos, que se sacó el esqueleto. Se transportó a Estados Unidos y empezaron a estudiarlo. Tardaron unos 20 años en juntar todas las piezas. Sin embargo, el resultado definitivamente valió la pena. La gente se aseguró de que el brutal nombre que le dieron a este monstruo marino justificara plenamente la realidad. El grandulón medía al menos 12,5 metros de largo y pesaba más de 10 toneladas. Su enorme boca, atachonada de afilados dientes, podía desgarrar literalmente a cualquiera, ya que la longitud de estos mismos dientes superaba los 30 centímetros. El depredador marino se introdujo de inmediato en las historias fantásticas y los libros de divulgación científica con los sobrenombres de T-Rex marino y rey de los mares antiguos. Pero esa fama no duró mucho. Ya en 1977, un campesino corriente encontró durante el arado de su campo una piedra sorprendentemente grande. Más tarde, quedó claro que no se trataba de un adoquín cualquiera, sino de un fósil antiguo y raro. El hombre que le entregó al centro de investigación y les permitió trabajar en su propiedad resultó que no era más que un nuevo esqueleto de un cronosaurus. Los científicos enseñados por la experiencia no utilizaron dinamita. Le quitaron todo tranquilamente y vieron que era más modesto que el anterior. Su longitud total se redujo a 9 metros y también se calibraron ligeramente los dientes y la fuerza de la mordedura. En definitiva, el monstruo era mucho más pequeño de lo que se pensaba. Sin embargo, nadie dudaría de su letalidad. Dicen que la presa de este gigante llegó a ser cualquier pez grande, tortugas, calamares e incluso otros cronosaurus. Seguro que un megalodón de estar cerca habría entrado en la misma categoría. Dinosuchus Así se llama nuestro próximo invitado y casualmente uno de los cocodrilos más poderosos de la historia de la Tierra. Estas criaturas se extinguieron hace 80 a 73 millones de años y sus primeros restos se encontraron a principios de la década de 1850. La gente se dio cuenta de que los dinosuchus podían variar de tamaño dependiendo de dónde vivieran. Los miembros orientales del género eran más pequeños. Por término medio medían unos 8 metros de longitud y pesaban más de 2 toneladas. Los occidentales, en cambio, medían más de 12 metros y pesaban sorprendentemente más de 8 toneladas. Estos últimos tenían unos dientes especialmente grandes y afilados. Estaban diseñados para capturar y matar grandes presas y triturar alimentos duros. Y su espalda estaba cubierta por una gruesa capa de osificación protectora. Un estudio sugiere que los dinosuchus podrían haber vivido más de 50 años, creciendo al mismo tiempo, ritmo y que los cocodrilos modernos conservaban la capacidad de crecer durante mucho más tiempo. Resulta que existe la posibilidad de que los humanos aún no hayan encontrado a los cocodrilos más grandes de la historia. Y este es realmente el caso, el megardón condicional tendría que pedir clemencia. Cualquier victoria en una lucha justa estaría fuera de cuestión. Además del hecho de que el dinosuchus estaba cubierto con una armadura fiable. Era famoso por su gran agilidad y velocidad asombrosa. Ocultando su gigantesco cadáver en la columna de agua, se acercaba sigilosamente a una presa descuidada y daba un brusco tirón. Dinosaurios de todos los colores caían bajo su golpe, desde los herbívoros hasta los depredadores más agresivos. A nuestro invitado no le importaba a quién se enfrentaba. No les he dicho que la fuerza de su mordisco era 10 veces superior a la de cualquier otro depredador de aquellos tiempos. Esta información está todavía en el nivel de la especulación entre los científicos, pero yo de alguna manera lo creo. Lo creo tanto como creo que nunca conocerá una titanoboa. Al fin y al cabo está extinta, y aunque internet está lleno de clips o fotos que desmienten su extinción, sigo creyendo en lo mejor. Disculpen, no quiero encontrarme con este monstruo rastrero. Si eres una de esas personas que accidentalmente se perdió la noticia sobre la titanoboa y no sabes quién es, me encantaría contártelo. Se trata de la serpiente más grande de la historia. A juzgar por la estructura de los esqueletos encontrados, en vida fue pariente de la boa. De ahí, por cierto, las tres últimas letras de su nombre, boa. Si en nuestra época las serpientes más largas alcanzaban los 6 metros o los 7 metros de longitud, la titanoboa era aproximadamente el doble de grande, no solo por la longitud de su cuerpo, sino también por su peso. ¿Cómo pudo aparecer semejante monstruosidad en la naturaleza? Te lo diré, por casualidad evolutiva. Tras la extinción de los dinosaurios, no aviares hace unos 66 millones de años, quedaron muchos nichos vacíos en el planeta. Todas las especies luchaban por un lugar en la cúspide de la pirámide alimentaria y las serpientes ocuparon el primer lugar y así nuestro poco querido titanoboa se convirtió en la reina de toda la vida. La super serpiente surcó con gran placer los territorios de Sudamérica y se comió literalmente a todo el mundo, incluso a los que eran varias veces más grandes que ella. Es como en nuestro tiempo, las serpientes y otros depredadores con bocas sin fondo pueden intentar tragarse enemigos varias veces más grandes que ellos. La titanoboa no era una excepción en este sentido y seguía los mismos principios, por eso podría haberse comido a un megalodón. Si no fuera por la vértebra encontrada, sería difícil creer que una criatura tan monstruosa fuera siquiera posible. Y me preguntarán, ¿cómo ha crecido esta serpiente hasta alcanzar semejante tamaño como Pac-Man? Comía más y más y seguía creciendo. Bueno, ¿cómo puedo decirlo? De hecho, así fue más o menos. Por aquel entonces el tiempo era magnífico. Siempre hacía calor, así que no había necesidad de hibernar y la titanoboa no podía distraerse de su comida favorita ni un solo día. Orca Estoy seguro de que muchos de ustedes están un poco perdidos en este momento, como ¿qué tienen que ver las orcas con esto? Sí, me refiero a los mismos depredadores que nadan en las aguas aún hoy en día. Solo quería mostrarles que aunque los antiguos monstruos se extinguieron, hoy en día hay un montón de criaturas no menos peligrosas que aún podrían derrotar a un megalodón. Y las orcas, como ahora comprenderás, encabezan esta lista. Estos sanguinarios asesinos pertenecen al infraorden de los cetáceos. Esto significa que sus dimensiones no son pequeñas, lo que ya es una especie de ventaja en la lucha común. Los espectadores atentos han oído que las he llamado asesinas sanguinarias, y lo he hecho por una razón. Las orcas son los únicos verdaderos depredadores entre los cetáceos modernos que acechan animales de sangre caliente. Y por cierto, sobre el acecho. Los científicos han descubierto que las orcas se dividen en dos tipos. Las primeras son más pasivas, llevan una vida familiar y no hacen daño a nadie. Las segundas son todo lo contrario de las primeras. Son muy agresivas, excelentes cazadoras, piensan su plan hasta el más mínimo detalle. Sorprendentemente, les encanta jugar con las presas. Por ejemplo, una orca matona puede llevarse a sus crías a la caza. Puede llevar al enemigo a una posición incómoda y perseguirlo a casa y hasta la inconsciencia. En el último momento, cuando el adversario está rematado, la orca madre deja que sus crías completen la cacería. Según las orcas, esta es la mejor manera de entrenarlas. Como se puede comprender, tienen una gran inteligencia, por eso pueden reunirse fácilmente en manada y derrotar incluso a un megalodón, atacándolo desde distintos flancos. Al mismo tiempo, cada orca en un ataque de este tipo desempeña su propio papel específico, lo que no es típico de otras criaturas similares. Algunas son inteligentes, como las orcas, y otras no quieren preocuparse de tácticas, planes o entrenamiento de sus crías. Una medusa llamada avispa de mar, por ejemplo, es famosa por algo simple y sencillo. Sabe cómo infligir quemaduras, quemaduras que no se parecen a las de otras medusas que conozcas. Los tentáculos de este animal están completamente cubiertos de células filamentosas. Contienen uno de los venenos más potentes del planeta. Las quemaduras de esta medusa caja causan fuertes dolores, y la toxina es lo bastante fuerte como para matar a 60 personas en solo 3 minutos. Según los científicos, unas 100 personas han muerto por los tentáculos de este monstruo en los últimos 100 años. En conjunto, todo esto fundamenta la opinión generalizada de que se trata de la medusa más venenosa y peligrosa de los océanos del mundo. Tal vez en principio, se trata de la criatura más peligrosa del mundo. No es difícil adivinar que si el megalodón la golpeara accidentalmente o simplemente se interpusiera en su camino, la avispa marina no le dejaría ninguna posibilidad de sobrevivir debido a sus tentáculos. Durante la caza, se vuelven más delgadas y alcanzan una longitud de hasta 3 metros. Veamos cómo luchan las criaturas marinas gigantes. Megalodón y Bloop. Las dos criaturas de esta pareja son increíblemente fuertes y peligrosas. De todos modos, me gustaría señalar a uno de ellos. ¿A quién exactamente? Lo sabrás más tarde. Sugiero que empecemos por la descripción de estas criaturas marinas. Consideremos primero al megalodón. Creo que todo el mundo ha oído hablar de este tiburón gigante del pasado. Sí, afortunadamente para la gente, el mag ya se ha extinguido debido a los cambios climáticos. Sin embargo, cuando estaba vivo, las aguas eran un lugar extremadamente peligrosos. Imagínense un tiburón gigante de 15 metros de largo, nadando bajo el agua, equipado con los dientes más largos y la mejor inteligencia de caza. Espera, puede que nunca hayas oído a lo largos que eran sus dientes. Según lo que he encontrado, sus dientes medían 20 centímetros. Este es algo así como un tenedor de cocina, solo que varias veces más afilados y anchos al mismo tiempo. Es como una máquina de matar. Lo que es más, un tiburón pesaba varias decenas de toneladas, debido a que nadie era capaz de competir con él. Nadie de las criaturas conocidas por la ciencia, de todos modos no puede ser considerado el más débil si alguien lo conoce. ¿Es lógico? Creo que sí. Usted puede adivinar, estoy hablando del Bloob. Es el mismo habitante de las profundidades que, a diferencia del mag, sigue agitando él por entre los científicos. Lo dicen porque la gente no se imagina lo grande y peligrosa que es la criatura. Lo único que se sabe es el aterrador sonido que emite Bloob desde las profundidades del océano mundial. Por ahora no es posible llegar hasta allí de forma trivial debido a la falta de tecnologías necesarias. De todos modos, el mero hecho de que esta criatura viva a tanta profundidad y produzca un sonido tan fuerte, sugiere que Bloob es de tamaños fabulosos. Es mucho más probable que sea más grande que el megalodón. Es más, lo más probable es que la criatura sea de mente espaciosa. ¿Quién sino un organismo de adaptación ideal podía habitar en tales condiciones? Basándome en lo anterior, puedo concluir que si el megalodón y Bloob se encontraran mag, tendría más probabilidades de ganar. Lo que ocurre es que el tiburón siempre está peleando, buscando a alguien con quien entablar combate y practicar. En contraste con el megalodón, Bloob vive en algún lugar profundo bajo el agua y no tiene oponentes fuertes con los que entrenar sus habilidades. Sí, es grande, fuerte y temible. Sin embargo, la falta de experiencia será sin duda decisiva. El megalodón será derrotado. Por otro lado, si el combate se desarrolla de forma natural y nadie lo adivina siquiera, Bloob tiene las mismas posibilidades que Mag. Puede atacar al enemigo y tragárselo de un plumazo. Kraken y Cthulhu. Estos dos están siempre mezclados entre sí. Notar eso me pone furioso. ¿Cómo es posible no distinguir ese legendario monstruo marino mencionado en muchas leyendas compuestas por los pescadores de este famoso héroe folclórico que también pudo existir en el pasado? Así que, si no acabas de entender quién es Sony, qué características tienen, ahora te lo cuento todo. Empezamos por el Kraken, el gran gigante marino que puedes ver en algunos juegos, películas o cómics. ¿Es una criatura inventada al uso? Por supuesto que no. Este horror marino llamó la atención por primera vez en 1751. El autor de esa publicación recopiló historias de marineros. Nunca se habían conocido de muchos rincones de la tierra. Lo que es sorprendente, a pesar de que hablaron de la misma criatura con características similares, escondido en algún lugar de la profundidad y atacar a los barcos. Se considera que el Kraken defendía así su territorio. No soportaba a los intrusos. A pesar de ello, se puede considerar a esta criatura bondadosa porque dio a los pescadores la oportunidad de escapar. La gente se había dado cuenta de la inminente catástrofe mucho antes de que se hubiera ocurrido. La figura del gigante era imposible de pasar por alto incluso en las aguas más turbias. Cuando el Kraken se encontró en la superficie, el tamaño de su cuerpo equivalía al de una pequeña isla. Ni qué decir tiene que nadie quería discutir con la criatura. Y la gente se alejaba nadando rápidamente. En pocas palabras, el Kraken se consideraba invencible. Cthulhu era el único que podía competir con él. El antiguo mal de las profundidades del océano que fue mencionado de primera vez después de que su historia fuera publicada por Howard Lovecraft en 1928. A pesar de ello, hay algunos partidarios de la teoría que afirman que el relato refleja la realidad sobre el temible monstruo de los tiempos pasados. Según ellos, los pueblos que vivían en la costa e iban a pescar se encontraron con este monstruo más de una vez. Otra cosa sería que fuera tan grande como el Kraken y tan fuerte como el megalodón. Sus principales bondades eran su insuperable inteligencia combinada con capacidades sobrenaturales. Los conocimientos de este monstruo le permitieron gobernar también a otras criaturas y personas. Aparte de eso, tiene sus propios misioneros. Híbridos entre personas y monstruos marinos dispuestos a cumplir su voluntad. Llama la atención que también se pueden encontrar en la historia antiguos relatos de personas sobre algún Cthulhu. Claro que no lo llamaban así, pero como todas las características indicaban que se trataba de la misma criatura, lo paradójico es que las mentes de aquellos tiempos no estaban tan desarrolladas para inventar figuras fantásticas. Por eso es o un error histórico con el tiempo o una pista real, que sugiere que un gigante tan peligroso vivió en la historia capaz de controlar la mente. Sea como fuera, su batalla adquiría un significado legendario. No estoy seguro de si el truco de Cthulhu funcionaría en este caso. El Kraken tenía cerebros en cada uno de sus tentáculos. Eso significa que si Cthulhu capturara a uno de ellos, el otro lo defendería. Además, el Kraken es más grande que su oponente. Sugiero que bajemos a la tierra y consideramos una batalla más posible. Al menos ambas criaturas están vivas y estamos seguros al 100%. Cuento sobre el Tiburón Blanco y el Cocodrilo de Agua Salada. Los dos depredadores de nuestro tiempo, cada uno de ellos es un ejemplo a seguir entre sus hermanos. El Tiburón Blanco acumula miles de muertes a su nombre, entre ellas varias decenas de humanos solamente. Se trata de un enorme pez depredador que caza delfines, pinípedos e incluso pequeñas ballenas. Sin embargo, esta bestia dentada tiene enemigos. Entre ellos están las orcas, otras especies de tiburones y, por supuesto, los cocodrilos de agua salada. ¿Cómo puede un cocodrilo competir con este pez? ¿Pensarás tú? Los cocodrilos viven en los ríos. En realidad, no todo es tan sencillo como parece a primera vista. A pesar de que el cocodrilo de agua salada vive la mayor parte del tiempo en aguas dulces, el animal no está en contra de patrullar a veces la orilla del mar. Nunca se sabe lo que puede encontrar. Si está en la orilla, ¿por qué no comprueba lo que ocurre a poca profundidad en el mar? En definitiva, estos depredadores pueden encontrarse de verdad, aunque las posibilidades son escasas, pero aún así, ¿quién ganará si realmente sucede? Empecemos por el hecho de que los cocodrilos de agua salada son más ágiles y veloces que su adversario. Están acostumbrados a camuflarse y atacar a su víctima de soslayo. Eso no se aplicaría a los tiburones. Están seguros de su fuerza y siguen su presa de frente. A veces este estilo da sus frutos, pero comparado con el cocodrilo, esta estrategia saldrá perdiendo. Además, la musculatura del cocodrilo está formada predominantemente por fibras musculares blancas, caracterizadas por su enorme potencia. Esto le permite realizar movimientos rápidos e intensos. Curiosamente, las mandíbulas del cocodrilo de agua salada son las más potentes entre todos los animales, excepto la órica. Su fuerza de mordida alcanza casi los 35.000 newtons, mientras que el tiburón blanco la tiene casi 1,5 o dos veces menor. Nadie dice que la batalla debe ser cara a cara, ¿verdad? Puedes atacar desde un lateral, esperar a que el enemigo se quede sin oxígeno. Te pongas como te pongas al tiburón, que es un pez submarino. Puede estar bajo el agua todo lo que quiera. No se puede decir lo mismo del cocodrilo. Aunque las fibras del reptil son más fuertes, se cansan más rápido, lo que también juega a favor del tiburón. Así que si el tiburón tiene suficiente experiencia, puede agotar al cocodrilo con ataques fingidos. Como habrás comprendido, cualquiera puede ganar. Eso dependerá de lo experimentado y fuerte que sea un cocodrilo o un tiburón. En lo que a mí respecta diría que el cocodrilo tiene más posibilidades. Fantasma del mar Algunos, como los peces anteriores, prefieren reunirse en grupos y aplastar a sus oponentes utilizando la superioridad numérica. Aunque este peligroso grupo submarino sea advertido por alguien, apenas puede hacerle nada. A otros monstruos submarinos les gusta un método diferente. A ellos, como a esta criatura, les gusta más hacerse invisibles a los posibles adversarios, y un aspecto único les ayuda a ello. Para ser honesto, ni siquiera puedo imaginar cómo el autor del video descubrió este pez sin la ayuda de la tecnología. ¿De verdad tiene una vista tan aguda? Los submarinistas suelen confundir este organismo vivo con una bolsa arrugada o una medusa. Esta criatura marina se alimenta de plantón y casi nunca se reúne en grupos. Es comprensible, no tienen ninguna utilidad. Solo unas pocas especies de peces y tortugas comen estas criaturas. El cuerpo gelatinoso refracta los rayos del sol en las aguas superficiales y ayuda así al pez a permanecer desconocido para la mayoría de las demás criaturas submarinas. ¿Cómo reaccionarías ante una criatura tan inusual? Escribe en los comentarios. Morena gigante ¿Has oído hablar alguna vez de esta criatura? Si no es así, considérate afortunado, porque siempre se duerme mejor cuando se conocen menos razones para alarmarse. La morena gigante es el pez más grande de su familia, que puede alcanzar los 3 metros de longitud y pesar hasta 30 kilogramos. Sin embargo, la característica principal de la criatura no es en absoluto su tamaño. Sí, es grande, pero lo más importante es su agresividad. La naturaleza ha dotado a la morena gigante de todo un arsenal de medios de combate, por lo que no teme a nada. En cuanto a la morena gigante, detecta movimiento, va directo al objetivo, como un carnero. Y no le importa si se enfrenta a una criatura en miniatura o a un gigante. La principal y primera arma de la morena gigante son sus dientes. No puede prescindir de ellos. Las agujas en forma de gancho de la morena gigante están vueltas hacia adentro, lo que impide que la presa escape. Además, nunca se cepilla los dientes, por lo que contienen sustancias peligrosas para los organismos. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que se trataba de veneno, pero resultó ser un poco distinto. La morena gigante está en simbiosis con un número increíble de bacterias patógenas, que se instalaban en sus dientes y se comen los restos de la presa. Al morder, un gran grupo de microorganismos se introduce en la presa y empieza a multiplicarse rápidamente e infectar la herida. Y si la presa es demasiado grande y la morena gigante no tiene suficiente diente, una segunda mandíbula retráctil acude al rescate. Por ello, a menudo se compara este animal con el alien de las películas del mismo nombre. Como los submarinistas bucean bajo el agua e investigan criaturas, son muy conscientes de su naturaleza. Y ahora, imagínate lo asustado que estaba este tipo. Fue atacado por una peligrosa e imprudente morena gigante que no pensó en detenerse en ningún momento. Por suerte, todo salió bien, pero yo pensaría en cambiar de profesión después de aquello. Aunque, ya sabes, no puedes entender a estos buceadores. Supongo que realmente solo los más valientes se convierten en buceadores. Echa un vistazo, este tipo se atrevió a sumergirse solo, sin ninguna protección adicional ni armas, y empezó a acariciar a un tiburón pareñado. Por si no lo sabías, durante el embarazo estas criaturas son mucho más peligrosas, ya que no solo se preocupan por su vida, sino también por la de sus futuros bebés. Tocar a alguien durante este periodo está totalmente desaconsejado. Ni siquiera estoy hablando de los tiburones gigantes. Sin embargo, en el video, todo salió bien. Nadie resultó herido, y el submarinista demostró una vez más que todo iba bien con sus nervios y su confianza en sí mismo. No solo los submarinistas presumen de nervios de acero. Algunos pescadores no son menos intrépidos. Bondú Hay una leyenda aterradora sobre el siguiente pez. Los habitantes de esta tribu africana contaron que una vez, hace mucho tiempo, uno de sus miembros fue arrastrado bajo el agua por un pez gigante. Nadie sabía lo que era, porque el testigo más cercano estaba bastante lejos del muerto. Pasaron varios años y, el incidente, por desgracia, se repitió. Solo que esta vez los miembros de la tribu reconocieron al culpable. Era un siluro Bondú, un pez que puede pesar más de 50 kilos y alcanzar una longitud de metro y medio. Gracias a sus poderosas mandíbulas, agarra con confianza a la presa como un cocodrilo y la arrastra bajo el agua. Sí, la vista es realmente increíble. No sé cuánta confianza en uno mismo y en sus actos hay que tener para ir a visitar esta tribu e intentar pescar este siluro después de dos historias así. Por desgracia, o por suerte, la gente consiguió sacarlo entero del agua. No era ni mucho menos el siluro más grande jamás visto, pero incluso su tamaño habría bastado para comerse a un humano. La piraña de ojo rojo, o como también se le conoce la piraña negra, es precisamente ese pez que ostenta con todo derecho el título de uno de los peces más famosos y a la vez más formidables del mundo. Los adultos de esta especie no son grandes, por supuesto. Se mire como se mire, son pirañas. Si estas criaturas tentadas fueran grandes, estaría muy mal. Unos 40 centímetros de longitud y 3 kilos de peso es su máximo. Se alimentan tanto de presas vivas como de carroña. Uno de los estilos de ataque más eficaces de estas criaturas es atacar a peces grandes en grupos. Nadan hasta el objetivo desde distintas direcciones y como un rápido remolino, comienzan a deslizarse a su alrededor, mordiendo simultáneamente la carne hasta que la presa queda completamente exhausta. Pero si se cree que estas criaturas atacan exclusivamente en grupo, te equivocas. Los ataques individuales de pirañas no son infrecuentes. Es bastante extraño que una piraña negra esté en grupo. Después de todo, es algo común entre ellas que la más fuerte en algún momento devore a un pariente más débil. Y esto no le gusta a nadie. Los monstruos de verdad dan tanto miedo como escalofríos. Pero ¿sabías que en la historia también hay bastantes habitantes místicos y míticos de los ríos sobre los que se han escrito leyendas durante mucho tiempo? Estas criaturas son extremadamente peligrosas e inusuales, pero su existencia está en entredicho. Te propongo que las conozcas. El primero es un Kelpie, un caballo de la historia de Escocia. Todo el mundo trata bien a los caballos corrientes porque son amables, nobles, hermosos y útiles. Esto puede decirse de todos los caballos excepto de un Kelpie, una melena de Enea o algas. Ojos que arden con fuego frío. Un torso que tiene la propiedad de estirarse hasta alcanzar una gran longitud y que termina con una cola de pez. Pezuñas desplegadas en las patas delanteras y ausencia total de patas traseras o su sustitución por aletas. Este es el aspecto de esta criatura, si se creen las historias de los hogareños. Se dice que este caballo puede ser a la vez muy hermoso e increíblemente espeluznante y aterrador. Un Kelpie tendrá ese aspecto para atraer a una persona y hacer que se siente sobre él. Y si de repente el viajero resulta ser descuidado y crédulo, recibirá un billete directo a las profundidades del río, donde dirá adiós a su vida. Cuenta la leyenda que es imposible derrotar a esta criatura. La única posibilidad de seguir con vida tras un encuentro con ella es quitarle la brida encantada de la cabeza, subyugando así al monstruo a tu voluntad. En Gurubilu Estas criaturas místicas tienen nombres realmente extraños. El Ungrubilu es un monstruo submarino descrito por primera vez por los habitantes de Chile y Argentina. El nombre de la criatura refleja perfectamente su esencia. Es una simbiosis entre un zorro y una serpiente. El monstruo de río tiene un cuerpo alargado y una larga cola, que utiliza como eficaz anzuelo. Además, sus afiladas garras le ayudan a destruir a sus presas. Pero la característica principal de la criatura, si hemos de creer en las leyendas, ni siquiera es esta. Se dice que estas serpientes zorro no son sino la verdadera causa de muchos demolinos peligrosos que arrastran a las personas que cruzan ríos y otras masas de agua. Mulje Wang El Mulje Wang es una criatura acuática de la mitología de los aborígenes australianos que vive en el río Murray. El mito de esta criatura se utilizaba siempre para asustar a los niños a los que les gustaba jugar cerca del río después de la puesta de sol. Sus padres les contaron que en las aguas vive una malvada sirena macho de tamaño inimaginable, que puede atrapar fácilmente a cualquier persona que se encuentra en su línea de visión. No importa lo rápido que corra la víctima, le será imposible escapar de la ira de la Mulje Wang. Al parecer, esta sirena macho se esconde entre las algas. Lleva un estilo de vida nocturno y posee una gran vista, que le ayuda a ver tanto en la oscuridad como a la luz del día. Caza por diversión, ya que su dieta se basa en peces y otras criaturas acuáticas. Eso es todo chicos. ¿Qué criatura te ha asustado y sorprendido más? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.